Se está trabajando en el barrio de Villa Jardín, en una obra integral que incluye la parquización, el mejoramiento de las veredas, también dárselas para que los vehículos puedan estacionar y principalmente una obra de seguridad que es una nueva aposta policial. Se viene invirtiendo muchísimo dinero y recursos de todos los vecinos en ayudar a la responsabilidad que tiene la provincia en materia de seguridad. Si bien no es una responsabilidad directa del municipio, es un gran problema que tiene toda la provincia de Buenos Aires en cuanto a seguridad y bueno, nosotros tendemos la mano porque los vecinos viven bien en San Fernando, son vecinos nuestros y se está invirtiendo muchísimo dinero en las puestas de seguridad, en los móviles de protección ciudadana. Hoy San Fernando cuenta con más de 900 cámaras, lo que lo convierte en el municipio con más cámaras de la provincia de Buenos Aires y del país por kilómetro cuadrado y por cantidad de habitantes. Todo esto es una ayuda que se le hace a esta responsabilidad que tiene la provincia y vamos a seguir trabajando porque este es un problema de todos los días que inquieta la seguridad de nuestros vecinos y para que puedan vivir más tranquilos. Como característica principal es un techo de hormigón, que es un techo verde y después todo el vidriado en tres de sus lados y la característica principal que tiene es que hasta los dos metros tenemos muro de hormigón con todo vidrio blindado, que bueno, para el uso que se le va a dar nos pareció importante.